Varias preguntas quedan flotantes en el caso del robo perpetrado a la funeraria de Nuestra Señora del Tránsito. El hecho de mantener una suma tan considerable de dinero en los cajones de un escritorio y no en las entidades bancarias, el no haber violentado la puerta principal y solo romper un vidrio de la oficina de gerencia, también el suceso de no llevarse sino el efectivo y dejar elementos como la tablet o el portátil de fácil transporte para un robo. Por esto, el informativo Telesangil logró hablar con el propietario de este ente fúnebre para que le contara lo sucedido y respondiera a estas cuestiones. Resulta que yo llegué el viernes entre la una y cuarto, una y media de la tarde, ingresé a la funeraria, normalmente la puerta de la entrada estaba muy bien, al llegar a la puerta de la secretaria estaba abierta, entonces es donde noté que estaba violentada, y el escritorio estaba abierto, estaba revolcado todo, la máquina de escribir, todo un poco de cosas sobre el escritorio, papeles, carpetas y todo, después ingresé a mi oficina donde tiene una chapa de seguridad, en el momento en que fui a abrir el vidrio estaba partido, estaba violentado, seguramente por ahí fue donde ingresaron, entré a la oficina, cuando entré a la oficina vi los cajones de mi escritorio abierto donde yo tenía un dinero guardado, una plata, luego miré hacia el lado, estaba todo revolcado, entonces me di cuenta que me habían robado, fue cuando llamé a la policía, la policía vino y tomó, como es, sus huellas, bueno en fin, casos sobre el asunto pues, y después llamamos al CTI, fue donde tomaron también las huellas, y se hizo todo lo pertinente a la investigación del caso. ¿Cuánto dinero tenía usted en el escritorio y por qué razón? El dinero que yo tenía ahí, ¿por qué razón lo tenía? Porque yo estoy en la liquidación de la sociedad conyugal, entonces yo no tengo cuentas bancarias, están embargadas, lo uno. Lo otro, el dinero que tenía ahí, porque había tenido servicios, he tenido servicios, y en Semana Santa pues, no habían bancos para, o hacer pagos, o, ¿qué digo yo? No tanto bancos, sino para hacer pagos, ¿no? Entonces, por eso era que yo tenía esa plata ahí, más o menos, pesos más, pesos menos, entre 40 y 50 millones. ¿Tiene alguna sospecha pertinente? ¿Hay algún indicio? ¿Tiene alguna metodología en donde pues, debido a que no se encuentra violentada la puerta principal, ¿le genera a usted alguna suspicación? No, pues lo que decimos, ¿no? De pronto alguien que tenga una llave maestra, que de pronto pudo abrir, no la violentó para no despertar sospechas. Que sospecharle sospecha de todo el mundo. En este momento, pues, todo el mundo se convierte en sospechoso y es muy difícil. El caso continuará en manos de la Fiscalía General de la República, y contará con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, además de la Policía Nacional.